hola aquí estamos en el canal de la brujita y vamos a dar el horóscopo para las personas del signo y si veremos la sensualidad la energía el clásico amor trabajo y salud nos vamos a ver cómo van a estar la energía para nuestros amigos piscianos veamos cómo va a estar la energía del mes de junio vamos a estar la energía del mes de junio para los piscianos ahora nos vamos al clásico amor trabajo y salud para piscianos vamos a estar la energía del mes de junio vamos a estar la energía del mes de junio de junio en esta semana vamos a estar la energía del mes de junio y Llegan comunicaciones rápidas para los pisis, de una manera diplomática, pero no indiferente a la vida emocional o afectiva, bueno, hay dos caras de la moneda en el mes de junio, hay algunos que también efectivamente aunque esté terminando algún tipo de relación, directamente puede estar teniendo una nueva oportunidad con alguien, nuevo o se dé una oportunidad nueva, sin embargo hay algo que va a terminar en el mes de junio para pisis y directamente va a dejar atrás algo con dolor, pero lo va a aceptar, ya, va a estar un poco ansioso, pero creo que va a tomar una buena determinativa nuestros amigos pisianos. A nivel emocional veo que va a lloverle los pretendientes, pero la persona que quiere pisis no lo obtiene, y una persona que puede tener un signo de fuego, Aries Sagitario Leo, o es netamente una persona determinante, atractivo o atractiva que de alguna manera para este pisiano es un todo y netamente aunque le lleguen 100.000 propuestas, no va a hacerlo cambiar de parecer porque él netamente creo que el corazón de pisis, ya sea hombre o mujer, está netamente ampliado a una persona que tiene esta característica, puede ser netamente una relación que le haya marcado, o netamente él haya abandonado una relación y netamente hoy por hoy se sienta de alguna manera desafortunado, miserable, en fin, tristón, ya, ¿hay algo oculto aquí? Sí, hay algo oculto, no sé si es de la parte de la que le interesa a pisis, o netamente viene de pisis, pero hay algo ahí, ya, hay mucha insatisfacción, también a pisis va a encontrarse como que lo que le esté diciendo el angelito bueno y el angelito malo y va a generar un poco de ciertas ansiedades emocionales, ya. En el trabajo va a haber bastante determinación, sobre todo si tú eres una mujer pisis va a haber bastante determinación, porque netamente va a decir, ya, yo hago esto y esto y esto y punto, y lo hace, ya. Hay firmeza y buenas decisiones, sobre todo en la parte femenina pisiana, pero puede venir también perfectamente la energía masculina, ya. Con respecto a la salud. Bueno, continuamos con el horóscopo de pisis, y netamente con respecto al tema de la salud, bueno, habla de que va a estar un poquito delicado, va a estar un poco con salud frágil, con salud desgastada, también sintiéndose mal, tal vez un poco de sentirse como un bajón anímico, en fin, hay que cuidar la salud, porque la salud no está muy buena, ya. Puede sentirse un poco debilitado, bastante frágil, para decirlo. Es como que su salud, independiente de la edad que tenga, va a ser netamente como una salud netamente de una persona mayor, así que de cuidado, hay que cuidarse los huesos, el sistema respiratorio, ya, las defensas sobre todo, en fin. Vamos a ver cómo va a estar la parte de la sensualidad. Cómo va a estar la parte de la sensualidad para los pisis, y seamos. 7 de aguas, y 8 de fuego. Bueno, habla de que, sin embargo, van a haber noticias y comunicaciones de alguna manera u otra, que, bueno, te van a estar percibiendo como una persona que tiene mucha fantasía, muchos deseos, de repente te van a encontrar un poco impositivos, ya. Impositivos en el tema de... de la fantasía a nivel erótica, sensual, en fin, ya. Y con respecto al tema de... de la gente, bueno, va a querer netamente tratar de llevarte el control del dominio, y te va a estar mandando comunicaciones y situaciones netamente, para que cumplas tu fantasía. O sea, netamente, en este aspecto no te va a faltar. La tendencia de los signos son agua, escorpión, cáncer, pisis, también hay fuego, aries, sagitario, leo, y hay tierra, tauro, virgo, capricornio, ya. Bueno, sin embargo, esa es la tendencia. La tendencia principalmente son esos signos, ya. Habla de que hay mucha tentación, pero también culpabilidad con respecto al tema sensual u erótico, ya. Ahora vamos a ver el tema de la melodía musical del mes de junio para las personas del signo PISI. Y recuerden que esto de energía espejo puede ser del medio exterior hacia ustedes, o ustedes hacia el medio exterior. Sin embargo, puede o no puede suceder la energía espejo, también puede ser un mensaje que venga para ti. Vamos a poner la melodía. Y ya está. Vamos a poner la melodía. Y ya está. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!